Hola, hola, buenas tardes, bienvenidos de nuevo a Arte y Moda. Hoy les quiero explicar cómo pegar un cuello B en una pijama, en este caso tomé una pijama de mi niña, una talla 8, pero esta técnica la pueden usar para buzos, para camisetas, para colegiales, mejor dicho, para varias cositas, incluso para blusas. Entonces, esta es la técnica que yo utilizo. Lo primero que hago es recortar esta tautilita, la recorté de 6 centímetros de ancho. Y por el largo de la camisa, ya les voy a explicar cómo miden el largo de la camisa. Acá, al escote normal del cuello le bajé 7 centímetros, porque esto me va a cubrir más o menos unos 2 centímetros, entonces para que me quede el escote por ahí de 5 y pues tampoco se me vaya a ver tan escuellar. Al lado de los hombros retiré 2 centímetros, esto para darle cabida al sesgo que le voy a poner y no me vaya a quedar muy montado el cuello tampoco y les quepa la cabecita. ¿Cómo voy a medir? Entonces, mire, yo lo que hago es que abro así en esta forma la pijama para buscar la mitad, se me facilita más. Y la organizo bien así y voy a medir la tela. Entonces, tengo la tirita, esta la pueden cortar más larga, yo pues no la corté muy larga. Busco allá la mitad, está igual, pero voy a descontar, esto es un resorte o RIP, en Colombia le decimos RIP, la tela que utilizamos para este tipo de cuellos. Aquí voy a descontar 2 centímetros y medio, que más o menos eso es lo que voy a quitar. Si quieren lo pueden medir con un metro, 2 y medio y lo recorto. Cuando vayan a coser las anillas, les recomiendo que utilicen una aguja muy delgadita, porque las anillas son tejidos de punto y las agujas gruesas tienden a romperlas. Entonces, siempre utilicen una aguja muy delgadita. Bueno, ahora que vamos a hacer, vamos a doblarla de esta manera, miren como lo voy a doblar y lo voy a llevar a la máquina, así. Y voy a coser, bueno, hay personas que lo hacen así sellado, ellas lo cierran así, sacan 2 centímetros acá y cosen y el cuello queda así cerrado, más o menos algo así. Pero, a mí no me gusta hacerlo así, yo lo hago así de esta manera y me gusta mucho y se me facilita. Monto esta tela, la doblo y monto esta sobre esta. Entonces, miren como lo estoy haciendo. Pongo ahí y la remato. Entonces, el cuello me va a quedar así como, como sobremontadito acá. Me gusta ese efecto que hace ahí, que en vez de que me vea como una costura ahí, me parece más bonito, más estético. Aquí ya le he buscado la mitad, me aseguro de buscarle la mitad por lado y lado. Ya por acá se la habían buscado, vuelvo y se la pongo por este lado. Y esto lo voy a manejar doble. Ahora, ya voy a proceder a, a pegarlo en la camisa. Traigo la camisa. ¿Qué es lo que voy a hacer? Entonces, miren como lo voy a hacer. Pongo el piquito en todo el, el otro piquito. El piquito de la camisa con el piquito del cuello. Y voy a pasar unas puntaditas acá. Y clavamos la aguja en todo el piquito. Todo el piquito de, tanto del cuello como de la camisa. Y levanto el pie y lo giro. Sin sacar la aguja. No saquen la aguja, por favor. Y vamos a coser otra vez. Lo van a retirar. ¿Para qué? Para que revisen y se aseguren que les ha quedado bien. Miren como me quedó de bien. Ojo, clavan la aguja, giran la tela. No sacan la aguja. Miren, ¿sí? Me ha quedado bien el piquito. Ya eso me asegura a mí que puedo seguir. Esto por lo general debe estar por el lado revés para que se le facilite más. Vamos a coser. Yo siempre monto el cuello por encima. Yo ya he descontado dos centímetros. Sé que esto me va a salir un poco pequeño. Y debo estirarlo. Así que voy a venirme por este lado. Miren, lo que ustedes más van a estirar va a ser en la parte de adelante del cuello. Para que el cuello no se vea vaciado y abierto. La parte de atrás, si no tienen que estirar, no importa. Entonces, y tienen que tener en cuenta que lo mismo que vayan a estirar acá, lo deben estirar acá. Entonces deben ser muy conscientes de cuánto van a atemplar un poquito la tela para que manejen la misma técnica en todo. Vamos estirando. Bueno, lo van estirando suave, pero un poquito más en la parte de adelante. Entonces, si ustedes se dan cuenta, acá lo que me falta es muy poquito. Entonces ya con un tironcito muy suave lo logro cuadrar. Ahora, ¿qué voy a hacer? Ahí lo remato. Ya sé que aquí lo estiré más suave, así que lo voy a manejar ahí igual, de la misma manera. Algo muy suave, porque voy a dejar lo más para acá. Las costuras no olviden echarlas hacia atrás siempre. Ya les he explicado eso antes. Clavamos ahí. Y entonces miren la diferencia que hay. Todo lo que me está sobrando acá, eso lo tengo que lograr empalmar acá. Entonces ya sé que tengo que jalar un poquito más, porque fue lo mismo que hice allá. Esto es para que el cuello no me quede embolsado. Porque yo sé que hay muchas personas que lo hacen, pero les queda embolsado. Ahora vamos a revisar cómo me quedó. Volteo la camisa. Entonces miren cómo me quedó el cuello. ¿Saben que me quedó perfecto? A mí me gusta que esto me quede así, este efecto acá. Cuando lo hacemos de la otra manera, queda acá una añadición y se ve así diferente. A mí me parece que así se ve más bonito. Luego lo llevan a la fileteadora y lo filetean, lo pueden planchar y se ve hermosísimo este cuello. Bueno, entonces miren, yo ya lo fileteé y lo planché y se ve hermosísimo. Miren que el cuello no quedó torcido. ¿Qué pasa si yo no templara la misma fuerza con la que templo aquí y allá? A veces puede quedar el cuello más alto de un lado que de otro. Entonces para que tengan en cuenta eso. Y la idea de poner estos resortes que estiran, es que si ustedes ven, ahí se ve pequeño el cuello. Pero él estira, perfectamente cabe la cabeza de una niña de 6 años, 8 años. Entonces, telas que estiran con telas que no estiran. Esto no lo pueden hacer con tejido plano. Siempre se hace con un resorte o también lo pueden hacer en la misma tela al celdo. Entonces, bueno, ese es nuestro truco de hoy. Espero les haya gustado el video y que lo pongan en práctica. No olviden suscribirse y compartir el video. Chao, chao. Hasta la próxima.